Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Lion of Zelda Ocarina of Time 3D para Nintendo DS, pero jugado en computador. Miren, ahí está el mouse, ahí está el menú de Windows, las barras de tareas, etcétera, etcétera y más. Y bueno, gente, continuamos donde lo dejamos, al inicio del Templo de los Espíritus, para ver qué nos depara este hermoso templo en alta definición. Así que bueno, sin más preámbulos, metámonos por este pequeño pasillo. Pero, la verdad, pensándolo bien, es bastante incómodo el Templo de los Espíritus para las personas que han venido acá o, bueno, no sé, para qué lo utilizan. Bien, de momento hay un solo camino. Agradezco que ese murciélago no haya podido entrar por ahí, por si no, Link se hubiese incinerado su ano, su pequeño ano de Link. Ok, por acá no es. Entonces, obviamente, hay que eliminar a los enemigos de la habitación anterior. De vuelta por el estrecho pasillo. No tenía ni idea de que venía uno, ahí simplemente presioné la espada y, por supuesto, algo me tenía que golpear. Matemos a este sujeto para que no moleste tanto. Maté un murciélago con la explosión de la estatua. Wow, inesperado. Ajá. Ok, por lo visto vamos a utilizar... ¡Tengo uno de estos! Tengo que recordar utilizarlo al salir de acá, porque al salir de este Templo de los Espíritus hay una de estas cositas para poner. Por ahora lo que tengo que hacer es... La verdad no sé, pero voy a probar si esto funciona. Bien, espero que sea una llave o algo así. ¿Dónde está? Debe estar acá abajo. No, está en el cuarto anterior y acá ahí no hay nada. Bueno, está bien, cosas que pasan. A ver... Sí, la verdad, tengo muy poco recuerdo del Templo de los Espíritus, así que no tengo idea de cómo va a salir todo esto. De todas formas... Aprovechando que estamos acá, hay una escutula frente a nuestro. Destruyamos a la escutula. Y a los murciélagos, tal vez. Así se nos abra algo nuevo. No lo sé. A mí me sale más rápido meterlos con esto. Y no pasó nada. Bien, este templo está bastante interesante en cuanto al desafío, porque en serio, gente, no lo recuerdo. Como siempre, es el último templo del que uso para... pasar todo el juego. Es el que... menos ref... los recuerdos tengo frescos. Pero no importa, de a poquito a poquito van a ir saliendo los recuerdos. Y me voy a acordar cómo se termina este templo. Vamos, vamos, vamos. Sí, Link tanquea. Con esa cantidad de corazones exorbitante puede tanquear sin problemas. Y si era Kokiri en Sword, la espada Kokiri a compañera sería un poquito más rápido, pero... es lo que hay. Aleluya. Después de mil golpes con la espada Kokiri, logramos algo. Bueno, aquí necesitamos el... Sí, ahora sí, necesitamos el Boomerang. De pésimamente lanzado. Un poquito más atrás. Ok, siempre vuelve hacia el lado derecho. Ya entendí. Perfecto. Y agradezco que eso no cayera en la cabeza del pobre Link. Ignoramos absolutamente los jarrones para obtener un escudo de... ¡Qué cosa más inútil! Bueno, en realidad es mucho más útil que el que estoy utilizando para efectos de pelear. Como por ejemplo con los esqueletos. Pero me da una pereza enorme equiparlo en el menú. Ah. Oh, che. Estas cosas acá. Se había olvidado que existían. Creo que solo salen en este templo. Active esto y apareció fuego. ¿En serio? Ah, que recordé. Esto había que matarlos con fuego. Pero lo gracioso es que ellos siguen un patrón distinto. Rayos, no importa. Lo hacemos igual. Al que yo estoy. O sea, al lado contrario de lo que es la habitación donde está Link. Vean, yo estoy acá. Va para allá y se quemó estúpidamente. Y esto nos abre la puerta. Como les dije. Esa especie de momias, esfinges, perrunas. Si no me equivoco aparecen solo acá. Y si no, aparecerán acá y en el castillo de Ganon. El nivel final. Pero no lo creo. Ah, acá hay las manitos que caen del techo. Ahí me hubiese quedado sin escudo de Q. Ya pequeño, ya sabemos dónde ir. No recuerdo para qué consigo estas rupias. Muy probable que sea para bajar la puerta y que se haga todo más fácil el regreso. Mira, no era la gran cosa. Pero bueno, no se hace más fácil el regreso. Ay, por favor, Link. Entra al pequeño agujero. Ya no hay murciélagos en fuego que te quemen tu pequeño ano de Link. Así que solo lánzate, por favor. Como les dije, este templo también tiene su mística y es imponente. Miren, las puertas son gigantescas. No estamos con cosas. Puertas pequeñas, no. Son puertas gigantes. Navi no, Navi no quiso apuntar. No importa. Apunto yo. Creo que atrás hay una escutula que la conseguiremos al llegar a la parte de arriba. Para hacerlo un poco más fácil. Por cierto, ni siquiera vi la habitación en la que estoy. Espero que no hayan un montón de enemigos acechándome. Maravilloso. Ahí están los orcitos. Qué recuerdos. Miren, un Stalfos, Lilfos. ¿Cómo se llama? No sé. ¡Ay, se me acabaron! Bueno, no importa. Solo por cultura general. ¿Cómo se llaman estas cosas? Lizalfos. Totalmente erróneo el que había dicho. Pero... Ok, por supuesto, los Bombchus. Eso es, eso es, los Bombchus. Primero, eliminate esto. Y por favor, que tenga algún Bombchus. No creo que lo pueda destruir con esto. Simplemente, ¿no? Por favor, dime que tengo algún Bombchus. Bien, tengo 15 Bombchus. No sé cómo... Ni en qué momento los conseguí, pero tengo 15. Supongo que a lo mejor esa función cumple el... tipo que vende los Bombchus en el desierto. ¿Se acuerdan del tipo de la alfombra? En el caso de no tener Bombchus, me tengo que volver allá y comprarle. Así de drástico es este en templo. Pero espérate, tenemos algo acá. Sí, lag, pero aquí tenemos algo. ¿En serio me malgasté todas las cositas de... de la resortera? Wow. Ay, por favor. No está tan complicado para que falles mil veces. Ese cofre donde... Ay, ya pensé que había salido justo arriba de mí. En un lugar donde no podía alcanzarlo. Bien, el juego no es tan cruel. Me dio un Bombchus ahí. Me dio 10 Bombchus. Wow. Y 5 rupias. Wow. Sí, así ignoramos absolutamente a un pobre sujeto que estaba ahí. A ti te... No, a ti no te puedo hacer nada. ¿Te puedo botar acá solo porque sí? Era obvio que había que hacer eso porque sí. Miren, qué genialidad más grande, gente. Déjenme ver esto porque esto es notable. Esta forma acá que ponen dentro es sublime. Muy bien, dejemos de admirar el templo. Por ahora. Eh, cuando estemos grandes iremos a conseguir esa escutula. Ok, puzle para cosas, eh... Eh, fuego. No hizo mucho, la verdad. Ese fueguito prendido. Ah, a ver, ya consigue las rupias. Luego preocúpate del resto. Y necesito bombas para acceder a este otro lugar. Ah, sí, quiero recordar que... Para nuestra desgracia había algunas rupias ocultas debajo de estas cosas. Tal vez, no lo sé, no recuerdo bien. Ah, y Link, por favor. Y me estoy dando cuenta que no me están quedando tantos corazones. Mucho cuidado. Ya, no se ven más rupias por ende. Por ende. Deben estar ocultos en algún lugar. ¿Dónde se fue ese bombchu? What the fuck? Ya, ok. No importa. Lánzalo recto. Si lo lanzas recto va a ser mucho más fácil de... Ah, sí. Derechito para allá. Perfecto. Muy bien. Vamos con el otro. Solo porque sí. Solo porque alguno de ellos debe esconder alguna rupia. Estoy casi seguro. O tal vez, simplemente estoy haciendo un genocidio de... Vamos con esta noble raza. Sí, porque acabo de ver que la rupia que me queda está al final. ¿Por qué no la vi antes? Recuerden que grabo estos videos muy tarde. Son las 2.10 de la madrugada. Un día viernes. Podría salir a una fiesta, a una disco. Pero no, estoy aquí grabando videos. La verdad es que no me gusta salir. Todo eso para encender eso y para poder encender las antorchas. Maravilloso. De cualquier manera, debemos sacar este solcito para iluminarlo. Por supuesto, aquí tenemos 2 puzles que sabemos cómo resolver. El solcito y las antorchas. Uno de ellos me abre la puerta y el otro, la verdad, no recuerdo qué hace. Pero ya que no está tan complicado. Resolvámoslo los 2 puzles. Bueno, es el problema, ya que estamos acá. A eso vinimos a este templo. A resolver puzles. Y bueno, también esa cosa de encontrar al sabio y salvar al mundo. Pero es lo de menos. En cualquier momento llegamos a la luz, gente. Papuya. Y se abrió. Y bueno, solo for the lulz. Voy a ver qué rayos pasa si encendo todas las antorchas. Suponiendo que tengo, bien, palos Deku. 3 palos Deku. A ver. Tenemos por allá. Demos el recorrido. Ok, vamos. 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 ¿Cuántos son? ¿Este último? ¿Se me quedó uno oculto por ahí? Me quedó uno oculto por ahí, gente. Ya. Ya. Bótalo. Bótalo. Exacto. Salva el palito. ¿Por qué? Porque no tengo idea dónde está el que se me quedó oculto. A ver. Uno ahí. Ajá, te vi. Te vi. Ya. Ya tengo listo el recorrido. Y nos fuimos. Dos. No. No. Prendete. Uy. Uy. La vi fea. Me asusté un poquito. Salvemos el palo Deku. ¿Dónde cayó el cofre? Ah, ya está. No. WTF, Link. Gracias. Muchas gracias. ¿Vieron que fue buena idea? Hacer el puzzle. ¿Vieron nos hemos quedado acá preguntándonos? ¿Y ahora qué? Y gracias a esa escutula que me está diciendo que ahí está. Les se puede meter mucho ruido, escutula escutula tutula Uy, aquí sí necesita muchas piezas de corazón Hola amiguitos Ay no, está despierto Sí, por cierto, es lento pero pega de una manera que no se te olvida Bien, los pilares tienen corazones dentro Lo cual me hace pensar a ciertas leyendas que creo que no son tan leyendas De algunos palacios antiguos japoneses donde dentro de los pilares hay gente, por supuesto muerta Imagino que es algo parecido, pero algo salen corazones de los pilares Uy, no sé cómo no me salvé eso Pégale, pégale, pégale Uy, no sé cómo escribí eso tampoco Ya, sigo sin saber cómo escribo muchas cosas, esto está muy arriesgado ¿Gané? Bien, la piruleta de Link Por supuesto que nos indica que triunfamos Muy bien, y ahora sí estamos terminando la primera parte del templo que es como Link Niño Hola, yo... ¡Ay, tú otra vez! Hace tiempo que no nos veíamos y éramos tan felices sin vernos Un periodo largo de tiempo en este mundo es como un instante para ti, ¿no? ¡Qué extraño! Hasta yo pensé que los relatos de un niño que podía viajar al pasado y al futuro eran simplemente una leyenda ¿Has madurado mucho al haberte convertido en un adulto, John conservador de bienes raíces? Desde ahora el futuro de las gentes de Hyrule está en tus manos Puede que mi tiempo ya haya pasado Escucha mi último consejo Dos hechiceras moran en este templo Si quieres vencerlas, usa su propio poder mágico contra ellas ¡Bú, bú! No, por favor, no Lárgate de acá, adiós Vete ya, adiós Guantes de plata Si te los pusieras, serías capaz de levantar objetos muy pesados con A Pero te quedan demasiado grandes Y además dijiste que se los darías a Naboru Lo prometido es deuda ¿A dónde me llevan? Suéltenme Arpías súbditas de Ganondorf Yo considero de bienes raíces, vete de aquí, deprisa Estas hechiceras están usando su mágica negra contra Mewt De efecto de sonido Surround Ok, entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a rescatar a nuestra amiga? Por supuesto que no Simplemente vamos a avanzar 7 años en el tiempo Y ver, a lo mejor dicho, esperar a ver si todo se soluciona Sin que nosotros tengamos que hacer nada Bueno gente, ahora volvemos acá cuando seamos adultos Así que nos vemos Bueno gente papu, ya hemos vuelto acá Pero antes de entrar, por supuesto que vamos a utilizar la hoja Para conseguir lo que queremos conseguir con la hoja Oh, 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 oh Lo logré, no sé cómo, pero bien Sí, me golpeé un pajarraco Junta 4 más para obtener Esta es la primera que tengo, si no me equivoco Ah, sí, bien, queda mucho Pero no importa En este momento veremos todo esto Ahora sí, sin más preámbulos Vamos a la segunda parte del templo Del espíritu O de los espíritus, como lo llamo yo Claro que ahora con los guantes de hierro Silver Gauntles Podemos mover estos bloques gigantescos Para poder acceder a esta segunda parte del templo Ok, veamos, vamos a eliminarlo Solo... Porque sí, a ver si ocurre algo No ocurrió mucho realmente Me dolió la bomba al menos Ok Ok, estoy un poquito perdido ahora ¿Lo habré bugueado? ¿Habrá algo que accionar por ahí, por allá? ¡Ajá! Me está asustando Casi, casi me asusto Digo, cheta, me habrá caído una llave Para utilizarla como adulto Pero era como ilógico Estaba casi seguro que eso no pasaba No pasaba que tenías que conseguir llaves de niño Para usarlas de adulto Ahí, vete tú, vete tú Me detengo Ya, adiós, adiós Quédate ahí Ah, ¿cuál? ¿Cómo era la canción de Zelda? X, A, Y Excelente, por suerte tenemos el gancho para conseguir esto Debe ser algo extremadamente útil Como el mapa O el compás El compás o brújula Lo cual me hace preguntarme ¿Dónde rayos está el mapa? Tenías la esperanza que me dices algo útil Oh Link se encogió en las arenas Movedizas Como dije, tenía la esperanza que me dices algo útil Como por ejemplo una llave o algo para acceder al cuarto Que está al lado Que no sé cómo acceder a él Ah, no, bien El interruptor de arriba me desbloqueó los dos cuartos Eso es bueno Eso es muy bueno Y aquí no hay mayores problemas Esto va a estar bastante simple Voy a dejar para el último ese bloque Porque No recuerdo cómo tomarlo Esa rupia Pero como dije Voy a dejar para el último ese bloque Porque Creo Vamos a ver qué sucede Ahí van, a ver Debería haber algo arriba para tomarlo, ¿cierto? No hay nada Ok Esperemos que sacando este bloque Se nos solucionen todos nuestros problemas Y rápido, Link Antes de que venga la bola Y LR Y LR Sí, toma Cosa fea Ok, tenía la esperanza que apareciera ahí Y la cosa esta Hubo que desapareció Pero no Pero no De todas formas No hay problema No hay Cosa que nuestras Botas Hoverboots O botas voladoras No solucionen Espere, espere, espere A ver, a ver Sin botas Quiero probar algo For the lulz Ah, sí se pueden conseguir sin botas Era mi duda Porque Vieron Tampoco quería accionar Inmediatamente Ese cubo Porque sabía que podía bloquear otra entrada Mi duda del tema con las botas Era porque Estoy casi seguro Que uno puede hacer Elegir hacer Este templo O el templo de las sombras Primero Lo mismo cual Es más No sé si está acá El tema de los Ahí está Vieron Aquí Vemos el orden De los Se va a ver muy chiquitito Pero tenemos primero El de la luz El bosque Fuego Agua Y hay un espacio Por ende el juego Tal vez nos dice Que primero tenemos que hacer El templo de los espíritus Y dejar para el final El templo de las sombras Por eso me preguntaba Y si las botas De flotar ¿Cómo consigo esa rupia? Se puede conseguir Sin problemas Uy, aléjate de mí Que te comes cosas mías Ok De vuelta a todo Pero al menos tenemos la llave Para abrir la puerta del medio No se me queda nada Acá atrás, ¿cierto? Bueno, no hay mucho más que hacer Más que las dos habitaciones Por las cuales ya fuimos WTF ¿Por qué? No importa No importa No necesito escudo Aquí puedo matarte Y sacarte el escudo Desde dentro ¿Cierto? Perfecto Bien, ahora vamos a ir Muy machotecito escudos Aunque lo tengo ahí Por si acaso Eventualmente hay que equipar Otro escudo Así que no perdamos Segundos valiosos De este gran speedrun Presionando la pantalla De equipamiento Equipamiento Me pondréis que está todo despejado Creo que sí Aquí elijo el sol malo Cosas malas pasan Cosas malas como que te cae un cofre ¿Ya? Otro más Bien, no son tan malas las cosas Como recordaba Y bueno, ya estamos acá No dejemos el último solcito Sin alumbrar Oh crap Oh crap Oh crap Oh crap Bien O sea Tengo un chilón de rupias Pero No cuesta además Tener más rupias A ver No creo que es Nada importante Por supuesto Pero No trae más Son cofres gratuitos Ya Eso es horrible Casi me quita el corazón Que hagan en el cofre anterior Oh Excelente Llegamos a la segunda Ok Adiós A la escalera del lado de acá De este lugar Bien Aquí necesitamos las botitas Hoover Uy Graví fea Pensé que me iba a caer Aquí necesitamos el martillo Megatón Por supuesto Pusimos este interruptor Así Para que nos acordáramos Que existía el martillo Megatón Abrió la puerta de abajo Nada Juan abrió El hada ya No recuerdo bien ¿Quieren ver un truco gente? Creo que lo sacaron de acá Sí En ocasiones de Nintendo 64 Uno se podía agarrar De los pezones De esta estatua Y ahora no Porque Porque no sé Estamos en el año 2018 Yo vi Estas jugadas Salí hace un par de años atrás Es casi lo mismo Ustedes me entienden No 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 Deja de patinar Link Ok Era No Era Perfecto Así Iba a venir Epona Ok X Ahí Ya X Ahí Todo para conseguir Ese pequeño cofre Con el cual espero Que contenga la llave Bien El gancho largo Es muy largo Bien Ahí está Ya lo que queríamos Ah bueno Ya que estamos acá No nos cuesta nada Ir a buscar esa escutula Por cierto Patinada épica ¿Se dieron cuenta En el interruptor anterior? No sé cuántas escutulas Hemos conseguido Ya en este calabozo Son bastantes Eh bueno Tenemos que ocupar ahora Ocupa esto Para darle una cierta utilidad En la vida Espera No me va a caer un cofre encima No Está al lado Ah Calla Este debería ser el mapa El mapa Porque algo tan Épico Tenía que estar Frente a esta escultura Épica El mapa Bien Al menos Tenemos la llave Ya sabemos que hay una puerta cerrada Arriba de todo Pero por acá No hemos venido Otro de estos Enormes bloques de piedra Ya que podemos mover solamente con el uso de los guantes de plata Otro más Porque hay que darle utilidad a los guantes de plata En cualquier momento Y no hay más Aleluya Aleluya Por suerte Seguimos con el armadillo megatón acá Y Qué hermoso Volvemos a este lugar Bien Voy a suponer que no necesito más las botitas estas Así que vamos con las botitas normales De cierta manera tenemos que hacer todo el camino de regreso Pero con todas las puertas abiertas no debería complicarnos Así que nos vemos en el salón principal Muy bien gente Como pudieron ver ahí atravesamos ya la puerta Vamos a ver que nos depara este lugar Sí Otra puerta cerrada Necesito bombas acá para eliminar al Biamus Que está aquí Pero no lo puedo matar con el martillo megatón Solo puedo matarlo con bombas Que después de todo el martillo megatón Es el martillo megatón Y todo eso No Solo bombas Ok Esas bombas me podrían matar Si es que Bien No me movía Ok seguro que debo venir hacia acá Para matarlos Por algo maté al Biamus O tal vez no Ok ya entendí Ya entendí No Link Link ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No tendría que ser por acá No Pero 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 Agradezco que el juego me haya mantenido la puerta abierta Si el juego me salva de mis propias estupideces Una de estas es verdadera y las demás son falsas supongo ¿Pero qué? ¿Son todas falsas? No sé cómo pasé ahí pero bueno ya creo que no se suponía que pasara ahí ¡Ah! Entonces Debería equipar el escudo Pero bueno ya lo mismo Si con estas palas no puedo utilizar el escudo Así que meh ¡Uy! Tengo muy pocos corazones ¡Oh, chet! ¡Oh, chet! Y desconozco si me queda una hada, así que vamos a recortar muchos corazones de los pilares. Sí, me sentí un poquito inseguro con esa pequeña cantidad de corazones. Vamos, un par más. Te paraste sobre mis corazones. Ese golpe no sé cómo lo esquivo, no me importa. ¿Ganamos? ¡Perfecto! Bien, seguimos por acá. Escuado Espejo. Su superficie pulida le permite reflejar la luz y la energía. Qué hermoso. Ok, este hay que equiparlo porque sí. Perfecto, ahora podemos decir que tenemos el equipo casi completo. Faltan los guantes de oro, pero es ya lo de menos. Lo mejor es que ahora podremos iluminar el solcito que está acá, ignorando absolutamente estas cosas feas. Sigo pensando, ¿cómo pasé esa parte? Estoy seguro que no estaba dañado para que fuese tan simple como lo hicimos. Una llave. Y una llave pequeña. Es pequeña y bonita. Pequeña, bonita y coqueta. Pequeña, bonita y coqueta, llave. Llave pequeña. Van a abrir la puerta que está justo acá. Ahí en serio me siguen todo el camino. Ya, así me sale mucho más fácil eliminarlos. Yo quería ser pacifista y dejarlos ahí tranquilitos, pero no. Ellos no me dejan ser pacifista. ¿Qué? Ahí probamos juego. ¿Esto se devuelve o...? Sí, se devuelve. ¡Va! ¡Te voy a haber matado eso! ¡Me va a botar! Bueno, no me botó la cosa, pero era obvio que me iba a botar en su momento si no la mataba. Y para asegurarnos de que no hay otra más arriba. Ya, perfecto. Ahora sí, gente. Con mucha paciencia subamos ahí. ¡Uy! Ya sabía que debía quedarme quieto. Ahora creo que no voy a poder pasar acá. Deberme quedado al lado. ¿Me puedo agarrar estas cosas? Sí. Esto nos va a robar muchos problemas. Sí, tanto pasamos de largo. Ah, así es como solucionas puzles. Qué hermoso, ¿no? Curaría que aquí había algo, pero no recuerdo qué. A ver, si no me equivoco, tal vez eliminando estas cosas. ¡Otra vez no! Me pasó en el video anterior y me pasó acá. Bueno, les dije, tal vez eliminando estas cosas. ¿Me den algún cofrecito o algo? No, nada realmente. Bueno. Una puerta cerrada. Aquí para cantar. Esa no abre. Por supuesto, si cantamos ahí la canción de Zelda, se nos abre esa puerta. De momento no quiero ir ahí. Porque creo que nos volvemos al sector principal. Bien, por ahí será. Esperen, ahora viendo el mapa creo que nos volvemos al cuarto principal. Así que vamos a volver a hacer lo que tengamos que hacer ahí. ¡Mir! What the fuck? Se elimina estas cosas porque lo único que hacen es molestar. Bien, ¿ahora qué hay que hacer con esto? ¡Ajá! Otra bomba. Bien, lo reflejamos allá y esto lo reflejamos... ¡Ay no! Deja de molestar por favor que lagartijo. Creo que ya ha extinto a toda su especie entre todo este tiempo del niño y del adulto. Bien, creo que esta cosa va a hacer que... No puedo iluminarlo acá. Porque se me hace que si me devuelvo... Va a desaparecer todo, pero ya. Está bien, no importa. ¿Era... X ahí? ¡Perfecto! Bien, y no la confundí con la canción de Pona, está bien. Es un avance. Sí, porque viendo el mapa claramente me indica que era un cuarto distinto. Y era un cuarto extremadamente importante el de la llave del jefe. Casi lo omito rotundamente. ¿Cómo lo recordé? Porque bueno, vi el mapa y luego recordé que bajando en la plataforma... En el cuarto anterior... Volvíamos al salón principal y ahí podíamos luchar contra el jefe. Entonces, claramente me faltaba la llave del jefe. Claramente no recuerdo cómo se hacía esto. Bien, no es así. A ver... Martillo Megatón, ayúdame acá. Así me ahorro que me aplasten las puertas. Creo que detrás de una esta tal vez había algo útil. ¡Ajá! El ojete. Muy bien, y con esto nos despedimos del martillo Megatón por un buen tiempo. Claro, porque el ojete mágico hace parecer bloques de hielo flotantes. Pero bastante... Legal y legítimo. ¡Gran llave! ¡Gran llave! Bien, ahora sí, sin más preámbulos. Vamos a ver si podemos enfrentarnos inmediatamente... Al jefe de este calabozo. Este templo, perdón. Para mí decirle calabozo a estos templos es bajarle demasiado el perfil. ¡Ah, apunta al solcito! ¡Uh, uh, uh! Ok. Me llevo los calzoncitos. ¿Y tú qué quedas? Se me llevó el corazoncito que acabo de quitarle. ¿Qué cosa más épica? ¿Qué cosa más épica? ¿Qué cosa más épica? Vamos con el joystick. ¡Ajá! Mucho más fácil. Ahora sí, vamos al jefe de este calabozo. ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos visita, Koume! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso parece, Kotake! ¡Qué imprudente! ¿Cómo se atreve a rompir así en nuestro templo? ¡Oh, oh, oh! ¡Deberíamos darle una lección a este atrevido! ¡Eh, eh, eh! ¡Fiel súbdito! Debes destruir a ese intruso. ¡Es una orden! Ok, me he enfrentado a otros como tú. No hay problema acá. Sigo sin saber cómo rayos esquivo esos golpes. Y no quiero volver a intentarlo o repetirlo tanto como para averiguarlo. ¡Ay, falta la puntita! ¿Dónde estoy? Parece que ha vuelto la normalidad, Koume. Es tan solo una chica, pero impone mucho respeto entre las Gerudos, Kotake. Quizás deberíamos hacer que trabaje para el Gran Gandondorf un poco más. ¡Oh, oh, oh! Entonces tendremos que lavarle el cerebro otra vez. ¡Eh, eh, eh! Ahora sí viene la pelea contra el jefe. Ser como el subjefe dentro del cuarto del jefe. Cosas raras del templo del espíritu o de los espíritus. Ok, Link no está para subir a estas plataformas. Digo, por la escalera. ¡Qué insensato! Ha venido a ofrecerse como sacrificio al Gran Gandondorf. Mis llamas consumirán hasta sus huesos. Con mi hielo congelaré hasta su alma. ¡Hermanas hechiceras, viropa! Muy bien, gente Papu. Ya esta pelea dista mucho de las peleas que los jefes anteriores. Donde hemos utilizado a Link como tanque. Y jamás su escudo. Aquí hay que utilizar el escudo. Ok, creo que era algo así. A ver, apúntala a ella. Y recibe el fueguito. Perdón, el hielo en este caso. ¡Ay! No puedo tirarlo para allá. No importa, no importa. Es cosa de agarrarle el timing. De hecho, a mi parecer esta parte de la pelea es la más complicada. Y luego se pone muy simple. O mucho más de lo que es por ahora. Ya vemos quién ataca, quién ataca. ¿Los buggeé? Bien, bien, le di. Salí herido pero le di. No entiendo, parece que hay que apuntar a la otra y recibir el... El fuegazo. Ahí está, sí. Ahí está. Hay que montar a la que no está tirando el fuego para poder lanzarle el rebote con el escudete. Muchas veces se pone en posiciones extrañas. Se dan cuenta como esto. Un poco así extraño. No sé por qué. ¿Le di igual? Gente, me estoy empezando a preocupar. ¿Tengo hada por casualidad? No tengo hada. Esto podría terminar acá. Cuidado, 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 cuidado. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Con tranquilidad. Sí, preferí salvar el corazoncito. Dos corazoncitos y medio que me quedan. ¿Vieron? Si la otra no se me cruza, no tengo idea para dónde lanzarlo. A lo mejor podría apuntar así, pero se me hace muy complicado con este... Con este joystick, con este movimiento y todo eso. Vamos. ¿Por qué no se cruza la otra? Ahí está la otra. Bien, bien. Puede ser. Pero voy a salir congelado. No, 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 no. Voy a morir, no. Morí. No, morí por primera vez en todo el juego. Qué tragedia más grande. Muy bien, gente. Vamos bien. Por cierto, camino acá. Encontré un hada, así que... No sé si la muestra y la edición, si no se me olvidó. Uy, ok. Esta parte no debería ser complicada. De hecho, sería bastante simple. Hay que conseguir un montón de cada fuerza y estamos bien. Juego. Perfecto. Vamos con otro fueguito más. Excelente. Maravilloso. Y ahora utilizamos... Esto, que es la mejor espada de todos los tiempos. Ok, ok. Demasiado, demasiado. Devuélvete. Ahí sí, guardamos la espada. Guarda la espada, Link. Gracias, Link, por guardarla a tiempo. Como les iba diciendo. Camino hacia acá. Encontré una hada en una vasija. Por ende, si nos matan otra vez, vamos a revivir. Lo cual es bueno. No sé si se las muestre donde la conseguí, porque... Si no, es que le olvidé la edición. Pero no importa. Camino hacia acá está. En una de las vasijas. Ustedes pueden conseguirla. ¿Vieron? Y eso fue todo. La segunda parte era extremadamente simple. Simple de simpleza absoluta. ¿Quién era el seguro de la esperanza de la espada? ¿Qué chico tan insolente? Esta vez va en serio, no Kotaki? ¿Eh? Come. ¿Qué tiene sobre la cabeza? No sé, pero tú tienes lo mismo, Kotaki. Pero tan solo tengo 400 años Y yo solo 380 Si somos gemelas no te quites años Debes estar senil Con toda razón necesito este corazoncito Perfecto Si creo que este es el jefe que mas me ha complicado la vida en este juego Así que salgamos una vez por todas de acá Te lo agradezco chico Vaya mira lo que te has convertido en los últimos 7 años Eres un guerrero extraordinario Por cierto, siento lo que hice antes Esas dos hechiceras me lavaron el cerebro por supuesto Si, eres la sabia, increíble Alguien va a pagar muy caro por las cosas tan horribles que han hecho conmigo Chico No, héroe del tiempo Como recompensa toma esta cosa Tomalo Toma esta porquería amarilla que te voy a dar Creo que es amarilla o es naranja Creo que es naranja Toma este medallón color caca Si hubieras sabido que te convertirías en un hombre tan apuesto Me habría encantado por cumplir mi promesa que te hice cuando era niño Aquí hay una pequeña leyenda que dice que... En otras palabras le iba a ofrecer sexo Y por eso se refiere a como que por qué no cumplió su promesa Busquen en internet, hay mucho de eso Bien, despertar los 6 sabios Vamos a ver a Ganondorf Digite al templo del tiempo, bla 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 ya Ok gente, pero eso lo vamos a ver en el próximo video Si les gustó este episodio, suscribanse al canal, siganme en Twitter y agreguen más Facebook Perdón que dure tanto estos videos, pero me gusta hacer el templo completo en un solo episodio Que estén bien, nos vemos Chao 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 ¡Suscríbete al canal!